La programación de los museos y de salas de la Comunidad de Madrid tienen un punto fuerte y una voluntad, sobre todo, de apoyo al arte contemporáneo, a la creación contemporánea en el ámbito madrileño. Ese es uno de los principales objetivos en materia de artes plásticas y en ello se basa el apoyo y la promoción de artistas jóvenes, comisarios jóvenes, la difusión del arte contemporáneo, del arte actual que se está haciendo en España y fuera de España, de los más importantes, y el trabajo de todo ello se puede comprobar en la programación del Centro de Arte 2 de Mayo, que sería el buque insignia de toda esa estrategia de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid en materia de artes plásticas. Para resumir la temporada yo lo haría a través de dos elementos, la performance y la performatividad como un elemento que ha sido desde hace ya muchos años absolutamente clave en las artes visuales. El segundo es continuar con la voluntad de colaborar, de trabajar en red. A nivel local llega a centros como el Museo Reina Sofía o la Casa Encendida y a nivel internacional nos llevará a Istambul, México, Argentina y a través de nuestras redes de trabajo que son Cluster, ICT, por toda Europa y por todo el mundo. Empezamos a finales de este mes de septiembre con la exposición Rabi Mnue, Images Mon Amour. Repasará la situación de la performance y cómo eso está visible en el arte transversalmente. Para culminar este interés en la performance presentamos la exposición colectiva Perform, cómo hacer cosas con y sin palabras, comisariada por Chantal Pombriand. Madrid cada vez más es un lugar extraordinario para trabajar en artes visuales. Las artes visuales están jugando en el panorama cultural de la ciudad y de la región un papel muy destacado y cada vez más.